Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el ex mandamás de la Fórmula 1, Bernie Eccleston porque Bernie Eccleston revela que Max Mosley quiso echar a McLaren de la Fórmula 1 y bueno, esto fue fruto de las pésimas relaciones que tuvo con aquel entonces director técnico de la escudería de Woking, Ron Dennis y con el Spygate en su máximo apogeo que fue precisamente en el año 2007 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Max Mosley tuvo una intensa vida laboral como máximo exponente de diferentes grupos de representación que le labraron una gran reputación y que terminó con el británico como presidente de la FIA que es la máxima autoridad del automovilismo mundial bueno, con un mandato bastante largo es inevitable que tenga muchas luces y sombras en decisiones tomadas así que con el tiempo muchas amistades se fueran exaltadas y de igual modo las enemistades afloraban bueno, llegando en ocasiones a la venganza personal como la sanción vitalicia a Flavio Briatore uno de los que encabezó una hipotética decisión de la Fórmula 1 y que Mosley se lo llevó al terreno personal aunque año más tarde la justicia francesa anulara esa sanción bueno, las relaciones entre Mosley y Ron Dennis tampoco gozaban de buena salud lo que no era ningún secreto y es que en la temporada 2007 el por aquel entonces director técnico de McLaren dio a Mosley la excusa perfecta para actuar duramente con el caso de espionaje del que se benefició la escudería británica después de obtener información de un empleado de Ferrari que ahora ya está fallecido y que fue condenado a prisión pero nunca llegó a la cárcel este es obviamente Nigel Stepney que no dudó en venderse al mejor postor bueno, esto fue lo que dijo Bernie Eccleston en una entrevista que concedió al medio Racing News 365 en la que fuera el magnate de la máxima categoría recuerda a su recién fallecido amigo y esto fue lo que él dijo Mosley quiso echar a McLaren de la Fórmula 1 por dos años le dije que no podía ser eso porque si lo echas se van para siempre no iban a volver, no se puede cerrar y abrir así como así así que le propuse multarles con lo que podrían ganar en los dos años siguientes que calculamos que serían unos 100 millones de dólares y así fue bueno, dije que no podía hacerlo, era una tontería un muy buen equipo, bien organizado, dirigido Max no se llevaba muy bien con tenis pero de todos modos estuvo de acuerdo cuando propuse la sanción en el Consejo Mundial y los apoyó bueno, esta manera en la que McLaren perdió el título de corredores en la temporada 2007 puesto que había sido excluida del de escuderías también dio pie a la especulación años después con teorías que afirman que la sanción de 100 millones de dólares nunca fue efectiva porque hubiera significado el final de esa escudería pero que sin embargo, la FIA hizo saber que por el bien del deporte no podían ganar el Mundial el cual fue para manos del Fineski, Mirreikkonen y Scuderia Ferrari una teoría que si bien encaja bastante bien jamás fue aportada una sola prueba al respecto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao